Escuela de Armas realmente surge de la necesidad de que yo en aquel momento jugaba mucho COD, ¿sabes? Y sí que es verdad que había muchas guías en aquel momento de Call of Duty Había un montón de guías, muchísimas De daños, de... bueno, todo, ¿no? A nivel estadístico había mucho contenido para poder ver Y había canales muy buenos, me acuerdo del de Xbox Ahoy Eso, ese hombre tenía una calidad y una edición para el estándar que había en aquella época Que sin duda era el mejor de COD Pero con diferencia a lo que a guías se refiere Xbox Ahoy, no sé si lo conocéis Era impresionante, ya lo dejo Bueno, como todo el mundo que estaba en COD en su día, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dicho Era increíble, ¿vale? Era increíble La historia es que yo buscaba guías Para mejorar, para saber qué arma utilizar Y claro, sí, las guías estaban Pero no había nada que te dijese realmente Qué arma era mejor que otra O sea, te decía la ACR, vale, pues la ACR Tienes estas estadísticas, está la M4 Dispara así, dispara así Funciona de esta forma, funciona de la otra, vale, sí, genial Perfecto, muy bien, estadísticas Pero, ¿cuál es mejor, tío? ¿Cuál debo utilizar? ¿Cuál se va a adaptar mejor? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, claro, a raíz de que nadie hacía eso A mí se me ocurrió, ostras ¿Y si lo hago yo? ¿Y si me curro yo la información? ¿La recopilación? ¿Las pruebas? ¿Todo? Para que justamente eso que yo quiero ver Lo vea la gente Y fue la primera vez que se me ocurrió una idea, digamos Competitiva A nivel de creación de contenido Fue la primera vez que se me ocurrió algo Hacer algo Que tenía un potencial de crecimiento realmente alto Porque el interés sobre eso Era gigante, imagínate Colt en aquella época Era lo más... Lo más heavy O sea, los vídeos virales Eran partidas de cozo O sea, tú imagínate De lo que estamos hablando Mirad, el anti-cheat de Plutonium Acaba de banear a un jugador Esto es lo que siempre os digo Esto deja bastante reflejado Lo vergonzoso que es la situación actual De Call of Duty Que Activision no sea capaz de tener un anti-cheat que funcione Y un cliente creado por la comunidad Acaba de banear a un hacker en medio de la partida O sea, que salte el anti-cheat aquí Y no salte en Warzone es lamentable Pero bueno Volviendo a lo que decía Se me ocurrió esa idea En base a la necesidad de saber Que arma era mejor que otra Y por eso nació Escuela de Armas Y nació justamente en este mapa O sea, quiero decir La primera partida de fondo que puse Fue justamente aquí en este mapa En este mapa de Warfare 3 Comparando, si mal no recuerdo La ACR contra la SCAR Que en aquel momento estaba muy caliente Eran potentes Y si mal no recuerdo Ya digo que son las dos AMAs que comparé Tampoco me hagáis mucho caso Porque no estoy seguro Fue hace muchos años Pero diría que sí Y ya digo Y así fue como surgió Pues la serie que me llevó a conseguir Todo lo que había de hoy conseguido Tanto lo bueno como lo malo Evidentemente Porque no todo es bueno Por supuesto Pero sí fue la primera serie Que hizo que mi canal Se viese a conocer ya más en serio Que tuviese una curva de crecimiento ¿No? Como quien dice Y así fue como surgió Fíjate tú De la tontería Desde que nadie cubría esa información De que nadie Te proporcionaba Una comparativa E insisto Había canales de guías Realmente buenos Por supuesto que sí No me malinterpretéis No digo que no fuesen Bueno Serán excelentes Pero nadie comparaba las cosas Nadie te ponía en un cara a cara Dos fusiles Con lo cual Dice Sí bueno La Scar Tiene 40 de daño Máximo 25 de mínimo Cadencia 650 por minuto Muy bien ¿Pero qué es mejor? ¿Un M4 o eso? Y de ese pensamiento ¿Sabéis? Es de donde De donde surgió todo Y luego bueno Pues el resto es historia Sabéis que esa serie Fue en su día Bueno Todo empezó con un like Yo le pasé Un episodio Que fue el de la PDW Contra la MSMC Cuando ya la serie Evidentemente Tenía un tiempo O sea Yo esto lo empecé En Modern Warfare 3 Esa serie Y yo el vídeo Que pasé a Optic SP Fue el vídeo de A Black Ops 2 En el cual se comparaba La MSMC con la PDW Que en su momento Eran los dos mejores fusiles Perdón Los dos mejores subfusiles Que había en ese juego E hice un vídeo de comparación Me acuerdo Que el gameplay de fondo Estaba jugando en el mapa De The Carrier Madre niña Que barbaridad Y yo me acuerdo Que estaba en la época Un poquito así oscura De que sí De que estaba todo creciendo Pero que no era una cosa Espectacular Y yo quería más Porque yo era un crío Y yo no sabía Cómo se crecía en Youtube Ni nada del estilo Un par de años o tres Pero Bueno un par de años creo Lleva ya un par de años Pero bueno Seguía siendo un crío Por supuesto Y se lo pasé a Optic SP Porque era un canal comunitario Que a día de hoy Por desgracia Ya no existe Optic SP ha sido borrado No sé por qué Pero ha sido borrado Y cogió Black Y le dio like Al vídeo ¿Sabéis? Le dio like a ese vídeo Y yo dije Ostras Si he dado like Optic SP Es porque le ha gustado el vídeo Si no no le da like Evidentemente Porque era un canal comunitario Quiero decir Imaginaos la cantidad de vídeos Que recibía ese canal Todos los días De todos los creadores De la comunidad Porque para eso servía Para promocionarte Y digo Jolín Si me ha dado like a mí Y no ha dado like a todo el resto Es porque le ha gustado No Eso fue lo que yo pensé Entonces dije Le voy a pasar Le voy a pasar a Black El vídeo Con el permiso De que si quiere Que lo suba Y no me respondió No me dijo nada Lo di por perdido Y de repente A las dos semanas Después de la De la famosa llamada Que siempre os he dicho Que tuve con Con Raypiu Con un amigo Con el que empecé en Youtube Y demás De American Idol 97 En su momento Yo hice la famosa llamada Que siempre digo De oye tío Si no pasa algo en una semana Yo cierro mi canal Desde Youtube Después justamente De ya haberle dado A cerrar canal O sea yo le di a cerrar canal En su momento Esto ya lo he dicho mil veces O sea no es nada nuevo Para aquellos que me sigáis Y bueno por suerte No sea a día de hoy No lo hagáis No hagáis la prueba Pero en aquel momento Si tu le dabas a cerrar canal Te salió un mensaje De confirmación De quieres cerrar tu canal Y dije Le voy a dar una semana Llamé a mi amigo Raypiu Y le dije Oye bro Si en una semana No pasa algo Yo lo dejo Estaba super frustrado Tal no se que A pesar de que ya digo Escuela de Armas ya existía Y más o menos Pues estaba adaptando A conocer y tal Justamente fue en esa semana Cuando sin que Black Me dijese nada Veo un día Que coge y me sube El vídeo De Escuela de Armas A su canal Claro tú imagínate Siendo yo Una persona Totalmente desconocida A nivel de masas ¿No? En la comunidad Aparecer En el canal comunitario Más grande de todos Y aparecer con un formato Totalmente novedoso Que nadie había creado Que nadie había hecho O sea es que Ni en la comunidad americana O sea no existía Eso en ningún lado Y además bien trabajado Para lo que en aquella época Había de estándar Muy bien trabajado Bueno pues el resto es historia Claro pues ya empecé Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y ya digo Y Escuela de Armas Pues ha sido El contenido más determinante Que sí que es verdad Que a nivel de espectacularidad Vaya la agenda en el server Tío Que a nivel de espectacularidad Cosas como las nucleares abdominales Las games abdominales Esas cosas Ha supuesto algo Mucho mayor Ha supuesto como más nombre Sí es verdad En lo que a COD se refiere Es verdad Pero El detonante El punto de partida Sin ninguna duda Fue eso Fue Escuela de Armas Y si no llegase Por Escuela de Armas Ya digo que yo no Yo no seguiría aquí Porque hubiese cerrado ya mi canal Sabéis Básicamente Así que Qué barbaridad Y Optic Ya digo Es una pena Que se cerrase Desconozco el motivo Siempre le estaré agradecido a Black Siempre 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 Toda la vida Pecho Black Ya sabe que cualquier cosa Que necesite de mí Lo que sea No tiene más que mandarme un WhatsApp Mensaje Directo Lo que sea Y siempre voy a estar para él Porque si no llega a ser por Black Yo a día de hoy No estoy aquí Y si no llega a ser también por Cod Rockies Que también me promocionó La nuclear a cuchillo Si yo antes era un psicópata Y me sacaba bombas nucleares A cuchillo Usando el cuchillo Simplemente Si eso Ya digo Eran otros tiempos En los cuales yo era Bastante bueno jugando También le he echado muchas horas En comparación a día de hoy Claro Como todo A más horas pues mejor eres A día de hoy No tengo ese tiempo No es que no tenga esa capacidad No considero que no tenga esa capacidad O que haya perdido esa capacidad mía Ni mucho menos No la he perdido De hecho para las horas que juego Creo que juego bien Pero no puedo echar tantas horas como antes Evidentemente La vida ha cambiado mucho Entonces pues bueno Eso Optic chicos Desapareció Habíamos muchos creadores ahí De hecho es una pena ver Como a día de hoy De todos los que estábamos en Optic Creando contenido Realmente cuántos seguimos Seguimos Dos Creo Tres No más eh Dos o tres No más Y en COD Todos ellos Ya digo Dos o tres Bueno no A lo mejor son cuatro o cinco en general Dos o tres de COD Y por ese canal han pasado cientos de creadores Literal cientos eh No estoy exagerando Cientos de creadores Y quedamos nada Poquísimos Es una pera Pero bueno Al fin y al cabo también es un poco Bueno Por lo que hay Es la realidad Es la historia de todo esto Como siempre hemos dicho No es fácil Aunque tener la oportunidad Luego también hay que aprovecharla Pero Yo no seré nunca de esas personas que Digan No bueno Yo lo que tengo Lo tengo porque me lo he currado Si que es verdad Que me lo he trabajado Por supuesto que si Es evidente Pero si no llegas a ser por black Yo no soy nada O sea A día de hoy vas a ver a mucha gente Que se ha dado a conocer Que es lo más difícil Se ha dado a conocer Por terceros Que no hay ningún problema Y dicen No yo es porque me lo he trabajado Yo es porque Estoy Si tuvieses trabajado lo mismo O el doble Y esa persona no te da esa oportunidad Tú no existes a día de hoy Y yo eso lo tengo muy interiorizado Porque No pasa nada O sea Es una realidad O sea No me estoy quitando mérito Ni estoy quitando mérito a nadie Que haya sido promocionado o ayudado Yo mismo he ayudado a mi hermana Y a día de hoy Mi hermana trabaja El triple que yo Literal O sea Trabaja el triple que yo Pero una cosa no quita la otra Es verdad que a mi hermana Nunca la veréis diciendo No Yo lo que tengo lo he conseguido por mi Siempre La verdad que Y nunca le dije que dijese eso Pero Es sincera Oye Yo lo que tengo lo tengo Porque mi hermano Me motivó a A meterme en todo esto Y que problema hay ¿Sabes? Yo en mi caso Lo he dicho Si no es por Black En gran parte Y en parte por Con Rockies No, no O sea Yo no tengo nada Yo no soy nadie Yo lo hubiese dejado ¿Sabes? O sea Es así Yo O sea Ya digo en mi caso Que respeto que otras personas Opinen Cualquier otra cosa O sea No tengo ningún problema Pero yo Lo tengo claro Yo lo tengo claro Estoy orgulloso De todo lo que he hecho Por supuesto Y del camino que he llevado Y fíjate Sigo en Coz O sea Más puro que yo Poca gente queda O sea Que evidentemente En cuanto Coz ha ido mal La gente se ha pirado Y es normal No lo digo a malas Es lógico que la gente se vaya O sea Es lógico Es lógico Pero yo estoy contento De lo que he hecho Estoy orgulloso O sea Mira digo Que todo eso Ha nacido de Escuela de Armas Es increíble Pero también Como digo Escuela de Armas Fue promocionado Por Optic SP Optic Que se dice pronto Y luego Tuve mis propias secciones En Optic Me acuerdo que comentaba El Top Hacks El Top Jugadas También De la comunidad O sea Yo de comentarista Del Top Jugadas Durante Algunos episodios Digo Y el Top Hacks Me lo dieron a mi A partir de eso Se hizo también Un Top Jugadas En mi canal Ya Ya Bueno Ya como digo El resto es historia Y ha parido ahí Pues hasta ahora Que repito Que si es que es verdad Que he sido yo La persona que ha continuado Que se le ha currado después Blablabla Pero que si no te dan Esa oportunidad inicial Si no te dan Esa oportunidad inicial No Es que no Es que no funciona Porque yo me lo trabajaba igual Y si no llegan a estar ahí Pues bueno Lo he dicho Escuela de Armas amigos Creo que es leyenda De la comunidad Y muy contento estoy De que así sea De haber creado un formato En su día Que a día de hoy Pues queda ya como Como leyenda Está increíble Y así fue como surgió Así fue como nació todo Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!